. ¡Dalío, que se acaba el año! ¿Eso es bueno o es malo? Pues a ver, según se mire. El año pasado pensábamos que 2021 iba a ser la Tierra prometida, no un poco, y tampoco es que haya sido para tirar cohetes. Esto es así. Tampoco está mal, ¿eh? O sea, yo... Yo he sido padre, por segunda vez. ¿Tú qué has hecho? Pues mira, pues me da igual, porque yo he recogido un Ondas, que ahora es como mi hijito. Lo tengo por aquí. Fíjate. Sí, sí. Oye, yo creo que ya toca que el año que viene nosotros demos las campanadas, ¿no? O sea, es lo mínimo. Bueno, a lo mejor las de las prehubas nos dejan, porque también hemos cumplido un añito en septiembre, pero bueno, qué barbaridad. Un montón de programas llevamos, ¿eh? Uno, dos, tres... 130 programas. ¡Santo Cristo! 130 que se dice pronto. Pues ahora vamos a hacer un repasito por los mejores momentos de esta temporada. Que ha habido muchas risas, mucha tensión, mucha esperanza, mucha emoción, mucho aprendizaje, pero sobre todo, mucho debate, Darío. Tú ya lo sabes. ¡Aviso! ¡Spoilers! ¡Spoilers! En todos, efectivamente, se culpa al capitalismo. ¿Dentro? ¡Gen Plays! ¡Spoilers! Antes era como, creo, que no se podía contemplar hablar mal de la familia, por Dios, vamos, desheredad de entrada. Entonces, ahora es verdad que yo creo que se permite, pues como... a dar un poco indicios de, bueno, pues igual es que no me entiendo del todo con mi madre o con mi padre, como se espera. Entonces, yo creo que abrir esa vía también, Jolín, nos da esa oportunidad, ¿no?, de intentar adaptarnos un poquito mejor. Incluso encontrarnos como somos nosotros realmente, porque, bueno, en la familia muchas veces tenemos esa máscara, ¿no?, de esto es lo que esperáis de mí. ¿Por qué en esta sociedad, cuando la gente se convierte en padre o madre, los categorizamos aparte? En plan, no, no, como si una madre tuviera, no, tiene otra personalidad. Vamos a ver, en el mundo hay hijos de puta. Y esos hijos de puta tienen hijos y siguen siendo hijos de puta. Sí, y mediocres, que hay muchos también. Claro, me refiero, ¿por qué de repente los padres tienen que ser siempre buenos? Claro. Es como, pues no, si era así, un hijo de mil yenas antes, pues lo va a ser ahora. Hombre, ahora te pones fina. Ya me has sabido mal decir tanto la palabra, pero... También pienso que tenemos más lenguaje emocional, pero sí que a veces siento que igual nos falta un poco el tono, porque a veces siento que es la misma historia, pero desde otros puntos de vista. En el sentido de, a veces, juzgamos de la misma forma que hacen nuestros padres, o damos por hecho que es lo que necesitan, o están actuando de esta forma, o sea, sobreanalizando cosas, e imponiéndolas, aunque sea de una forma en la que estemos pensando que lo estamos haciendo por su bien, y que estamos ahí luchando por sus necesidades, pero en realidad estamos volviendo a ser ese juez que tanto rechazábamos de nuestros padres. Total. Entonces... Haciendo unos turras. O sea, que el mensaje es, por favor, no seas un turra, y bueno, si no tienes descendencia, tampoco lo seas, a ser posible. A ver, yo tal vez voy a ser un poco la voz discrepante un poco del debate. Yo, por ejemplo, soy una persona que no estoy a favor de OnlyFans, pero creo que también se tiene que entender que las personas que usan OnlyFans, las mujeres que deciden usar OnlyFans, para nada se las tiene que criminalizar, que creo que es algo también que una parte del colectivo feminista hace. Yo, por ejemplo, estoy en contra, pero se tiene que respetar y entender un poco. Yo creo que se tiene que tener más empatía. El tema del dinero fácil. Claro, yo al ser una persona que nunca ha entrado en esta plataforma, no te lo sabría decir, pero creo que es muy curioso que el 97% de las personas que crean contenido en OnlyFans sean mujeres. Esto no es algo que digas. No, es que cada quien hace lo que quiere en su cuerpo. Que el 97% sean mujeres, eso es una cuestión social. Y esto es una estructura que tenemos como sociedad, y eso va vinculado al machismo, porque las mujeres históricamente han sido las que siempre han vendido su cuerpo por un reclamo masculino. Entonces, yo creo que sí que mucha gente joven frente, o sea, mujeres jóvenes frente a trabajos precarios, porque, por ejemplo, yo tengo 20 años y tengo muchas amigas con OnlyFans, frente a trabajos precarios, frente a no poder emanciparse, etc., buscar soluciones y en este caso ha sido OnlyFans. Y creo que no solamente es poner el contenido, sino ver que aquí hay motivos sociales precarios y de machismo que hay detrás de que estas mujeres se pongan en el OnlyFans. Bueno, yo de entrada nunca recomendaría OnlyFans, así a la gente random, o a la gente que no está metida de alguna forma dentro del trabajo sexual, o que realmente no se ha planteado meterse en el trabajo sexual, porque al final la creación de contenido explícito es una forma de trabajo sexual. Entonces, esto tiene unas consecuencias. El dinero fácil no existe, lo siento. Nadie te va a regalar nada, OnlyFans tiene sus riesgos, el porno tiene sus riesgos, el trabajo sexual tiene sus riesgos. Entonces, animar a la gente con este discurso de que es dinero fácil, o con las celebrities diciendo, he ganado 10.000 euros en una semana, has ganado 10.000 euros porque eres X persona, y la gente tenía ganas de verte el toto, perdón por hablar así, pero cuando eres fulanita que no te conoce nadie, lo más seguro es que quien pague por verlo sea alguien de tu universidad, o sea alguien de tu entorno laboral, y eso termine pues mal. Básicamente porque cuando tú colocas en internet un contenido explícito, es muy fácil que termine en páginas web gratuitas. Bueno, sabéis que OnlyFans la crea un emprendedor inglés, hijo de un ex banquero, le pidió algo de dinero, montó esto, entonces es una familia inglesa la que se está llevando la pasta, y luego entra en 2016 me parece que un inversor ucraniano estadounidense que ya venía de los mundos de la pornografía, compra no sé si el 70% de la empresa, entonces son estos dos los que se están llevando la pasta. De hecho con el resultado que tuvieron en pandemia, yo estuve trasteando en las cuentas, el CEO, el fundador, se pagó a sí mismo un sueldo de 2 millones de libras anual, y luego compraron una empresa familiar por 23 millones de libras, que es como dinero que va a la familia. Entonces estos son los que realmente, podemos hablar de las que ganan 100.000 o lo que sea, pero aquí quienes se lo están llevando son los empresarios que han montado esto. Preguntabas antes, ¿se han aprovechado del trabajo de tal? Yo creo que su gesto ha sido un poco feo, porque realmente lo que les ha hecho crecer ha sido la gente que está... Que bueno, podemos discutir si son niñas, o si están obligadas o tal, o si es gente como Aneke que ya viene de ese mundo, o gente que lo hace libremente, pero desde luego que han crecido gracias a permitir el contenido explícito, y ellos llevan ya mucho tiempo intentando decir que no, que ellos son una plataforma de fitness, de amigos. Sí, sí, de aquí puedes ver a chefs, a celebrities o tal, entonces a mí eso por su parte sí que me parece un poco de... Bueno, no sé si de falta de respeto a quienes realmente te están dando de comer y te están haciendo muy millonario, ¿sabes? El ignorar completamente que ese es tu negocio y que no, que lo tuyo son las celebrities y los chefs, no sé, no sé cómo lo veis. Justo has mencionado lo del tema de la pluma que hemos estado comentando de Record antes. Santos, ¿creéis que es uno de los factores agravantes, por así decir, para este tipo de acontecimientos, el tema de la pluma? Yo no creo que sea agravante, sino que creo que es central. Es decir, a mí si se me castiga o a determinados cuerpos y identidades por la calle, no tiene que ver con mi orientación del deseo, no tiene que ver con quién me acuesto, tiene que ver con mi identidad y con mi expresión de género. Es decir, cuando a un niño pequeño en el cole le dicen maricón, no se están refiriendo a que se acueste contigo, porque tiene siete años. Exacto. Lo que están es castigando una manera de hacer, que cuando estas campañas contra la LGTBI y fobia, love is love, ames a quien no es madre que te ama, es como que si a gente no te importa a quien yo ame, te importa que soy maricón, que soy disruptivo caminando por la calle. Cuidado con este rollito del amor, con estas campañas de pero si solo es por amor, si a quién le puede importar a quien ames. A las mujeres transheterosexuales también las llaman maricón, ¿sabes? Son heteros. En el deporte yo creo que es como la máxima expresión de la masculinidad tóxica. Yo creo que ahí es donde, claro, efectivamente, en el deporte vemos que yo llevo escuchando toda la vida comentarios como no chutes como un maricón, corres como una niña, nadas muy despacio, te voy a poner con las niñas al nadar. Ese tipo de cosas, al final, aunque sean dichas de manera inocente, porque muchas veces por los entrenadores no lo dicen, no necesariamente porque sean ni machistas, ni homófobos, porque, como tú has dicho antes, Darío, forman parte ya desgraciadamente del vocabulario que tenemos en la cultura, pero ese tipo de comentarios no sabes quién está escuchando. Tú no sabes si un niño o una niña está por un proceso de transición, si tiene problemas y está siendo acosado en clase. Por tanto, es muy importante que sale bien en el deporte. Yo llevo escuchando toda la vida ese tipo de comentarios e incluso en la televisión, pues siempre lo cuento, hemos pasado en los últimos 40 años del Mitchell Maricón en los años 80, al Guti Maricón en los años 2000, al Cristiano Ronaldo Maricón hace dos años que ha estado jugando en España, es decir, en 40 años los mismos cánticos, los mismos comportamientos, sin que pase nada, de manera impune. De hecho, es que ni los árbitros lo recogen en el acta, en la ley del deporte que tenemos todavía no está tipificada la LGTBFobia como delito de hoy. Entonces, no solamente es responsabilidad de los deportistas cambiar las cosas visibilizándonos, sino que hay que dar una serie de herramientas para hacer el deporte en un espacio seguro y que perdamos ese miedo a visibilizarnos. El CBD al final es un producto de wellness y de bienestar y yo no creo que sea como... O sea, una persona con un gran trastorno de ansiedad requiere THC normalmente para tratamiento, ¿no? El CBD al final no deja de ser esa primera aproximación que podemos hacer al cannabis y yo por tanto no veo que vaya a ser un producto de abuso sino todo lo contrario. Se demuestra que cuando se utiliza CBD se consume menos alcohol, se consume menos cocaína, hay menos violencia de género, se utiliza incluso para casos de esquizofrenia, o sea que tenemos que tomar el CBD como es y sacarlo un poquito y diferenciar muy bien la parte que contiene THC de lo que es el uso del CBD que para mí tiene muchos más beneficios que riesgos, sin duda. Lógicamente, estamos todos desquiciados ahora mismo, muy dependientes de redes sociales con unos trastornos de ansiedad y no me parece que el uso del CBD vaya a ser una cuestión que vaya a crear adictos al CBD. No lo veo, no lo estamos viendo en ningún caso en estos, desde el año 2015 que estamos trabajando no lo hemos visto en ningún caso. Yo lo voy a querer añadir que hay muchísimas cosas que desconocemos del CBD pero hay una cosa que sí que sabemos y es que no tiene potencial de abuso. Eso sí lo sabemos y lo sabemos porque contaron 10.000 evidencias pero no tiene potencial de abuso no tiene potencial de abuso porque el efecto psicoactivo que produce realmente un efecto psicoactivo menor no podemos hablamos de un efecto ansiolítico que conocemos bien no podemos comparar el efecto ansiolítico de una benzodiazepina de un diazepam que mencionabais con el efecto ansiolítico de un CBD el efecto ansiolítico del CBD es mucho más moderado mucho más sutil y obviamente una persona la prueba está que hoy en día no es lógico el CBD no tiene una indicación para tratar la ansiedad entonces y una vez viene un diazepam como tantísimos otras sustancias sí que la tiene esto lo tenemos que separar no es una sustancia con efectos psicoactivos que nos vayan a generar ni una dependencia física ni una dependencia a lo que se llamaba antiguamente psicológica no va a producir un potencial de abuso el tema lo abordamos mi compañero Pedro y yo que también firma este artículo con una pregunta que para nosotras abría el gran melón de este reportaje que era la generación de cristal se llama así o sea es un término que se ha acuñado un poco de manera despectiva por parte de generaciones superiores para hacer referencia a que son frágiles a que se ofenden por todo a que no se puede decir nada ya pero vale vamos a adoptar este término de generación de cristal es generación de cristal porque son frágiles realmente o porque es una generación mucho más transparente que deja ver a través de sí las inquietudes que tiene y pues todas esas preguntas y esas quejas y esas no sé esas cuestiones que están ahí para toda la sociedad porque las compartimos y que igual de alguna forma no se han puesto nunca sobre la mesa como se están poniendo ahora Mafer ¿qué sientes? Yo creo o sea que obviamente sí que es verdad que nuestra generación tiene un poco más de conciencia acerca de todo el tema de la salud mental entonces ahora como que ya eso de pues los chicos no lloran o cosas de ese rollo creo que lo tenemos entre comillas un poco superado y ya no no tenemos tanto miedo de muchas veces mostrar nuestros sentimientos decir oye esto me duele tal como que sí que siento que hemos avanzado al menos lo que yo percibo es que sí que hemos avanzado en cuanto a habilidades de comunicación pero por otro lado también creo que nos llaman generación de cristal por el hecho de que también pues en avanzar y en pues hemos aprendido muchas cosas acerca de cuestiones sociales y ya pues es eso no nos hacen gracia a mí no me hacen gracia las mismas bromas que le hacían gracia a mi padre porque a lo mejor a él le hacían gracia cosas que a día de hoy yo no tolero en mi día a día porque a lo mejor son bromas que no que son hirientes para algunas personas entonces yo creo que también por eso es por lo cual se nos dice eso que simplemente ya no toleramos ciertas cosas nuestro humor ha cambiado nos hacen gracia cosas diferentes entonces creo que también viene un poco por ahí nos perciben de cristal porque no nos reímos de lo mismo que ellos me gusta mucho el término de generación de cristal ni por transparente ni por frágil sino porque creo que es una generación dolorosamente consciente de lo frágil que era el mundo que le rodeaba de mantras que se habían asumido generaciones y generaciones antes de si te esfuerzas este discurso de la meritocracia si te esfuerzas suficiente medrarás el éxito en la vida depende de tu capacidad individual intrínseca y si te esfuerzas da igual en qué condiciones nazcas vas a medrar y va a irte bien estamos en una situación social en la que se va viendo cada vez más que eso no es real que no se sostiene que se sostiene solamente para gente con unas características muy concretas en unos lugares muy concretos y con cierta suerte esto que explicaba Ana Pelleteiro también en la entrevista hasta que le hicieron después de la medalla que centraba mucho eso y que es muy llamativo porque es un discurso generalmente poco frecuente en los medios y poco frecuente en el día a día entonces yo creo que no es solo una cuestión de que haya mucha exigencia hacia los jóvenes creo que hay una cierta indignación hacia ellos en plan de pero por qué nos parece bien este mundo tan bonito que os hemos dejado mientras los jóvenes están diciendo ni es tan bonito ni nos lo habéis dejado nos estamos acercando progresivamente al punto de colapso al punto de no retorno en el cambio climático si no se hace nada ahora va a ir todo muy mal eso deja unas perspectivas de futuro muy muy complicadas que las generaciones anteriores no van a sufrir pero las siguientes sí y de alguna manera son generaciones que ese futuro por el que apostar cada vez cada vez es más dudoso cada vez está menos sobre la mesa cada vez le importa un sector o por lo menos lo pone sobre la mesa un sector más pequeño mientras los dueños del mundo en ese sentido que la generación boomer sigue acumulando recursos que ellos cuando eran jóvenes accedían a ellos y la gente joven de ahora no accede tanto entonces hay un discurso de exigencia debería pareceros bien porque mira a mí que bien me ha ido sin tener en cuenta que las condiciones de base han cambiado y están cambiando un montón creo que es muy importante como ese reconocimiento por parte de las autoridades que hay muchas barreras de acceso al aborto y que por eso es la necesidad de reformar aspectos tan importantes como la objeción de conciencia y pues creo que es importante también hacer un matiz y es que si hay servicios pues sanitarios que es generalizada la objeción de conciencia y sin ir más lejos Murcia por ejemplo en Murcia hay objeción de conciencia al 100% bueno pero eso no es un problema hombre es un problema en el momento en el que si tú no tienes recursos económicos y eres de Murcia de Cartagena y necesitas interrumpir tu embarazo por lo que sea y estamos hablando de situaciones en las que a lo mejor no necesariamente es capricho o sea estamos hablando de situaciones en las que se plante una violación capricho no es nunca capricho no es nunca pero quiero decir no 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 si no digo eso hay muchas prestaciones sanitarias que a veces una comunidad autónoma no las tiene por otras razones muchas veces porque no tiene hospitales porque no tiene otros aparatos otras cosas por una objeción de conciencia vale pues entonces lo que los gestores tendrán que hacer es como tienen la responsabilidad de buscar los medios para que eso se pueda realizar según está en una ley que está ahí vigente aparte lo del 100% de la objeción también es eso relativo porque también han aparecido ginecólogos de hospitales de Murcia que han dicho que no son objetores pero que al final sus jefes de servicio exacto lo que comentamos ante los jefes de servicio lo son y se genera como ese silencio en el que nadie regula y nadie tal y yo estoy de acuerdo que deben ser estoy totalmente de acuerdo pero me gustaría que también nos olvidara una cuestión constitucional y no es que simplemente solamente para que lo tengamos en cuenta que es que la objeción está también reconocida en el tribunal constitucional como sobrevenida es decir cualquier profesional puede cambiar de opinión en un momento determinado y eso está también lícito dentro de su y legal en este momento también en el constitucional ahora todo lo que estáis planteando me parece estupendo en el sentido de que decís bueno pues habría que mejorar estas cosas para las personas que desean esta prestación vale pero no intentemos tampoco involucrar a todos los profesionales o ponerles una digamos una etiqueta están los gestores están los políticos ha salido estoy de acuerdo al contrario yo creo que lo que estamos lo que estamos diciendo es que hay profesionales que sí que sí practicarían abortos y que por la desidia o la falta de organización la ideología de algunos profesionales no los pueden ejercer a lo mejor en sus hospitales o se sienten estigmatizados si lo hacen o sea que yo creo que efectivamente hay de todo igual que entiendo que por supuesto que tienes que firmar un consentimiento informado o que antes cualquier intervención te tienen que informar obviamente otra cosa es cuántas veces hay que informar cuántas veces hay que preguntar a una mujer esto es como cuando hablamos de violencia sexual y hablamos de que una mujer tiene que declarar diez veces pues es que a lo mejor hay determinadas prestaciones y determinadas situaciones en las que hay que aplicar esa perspectiva de género y eso implica saber bueno pues que hay procesos que pueden ser revictimizantes o que pueden incidir en el trauma entonces cómo hacer un equilibrio entre bueno pues vale asegurarse y aplicar esos criterios profesionales y un buen trato la ley actual permite es una ley de plazos que permite el aborto de forma libre con menos filtros por debajo de las 14 semanas pero también están permitidos algunos abortos que ya se consideran como que tienen una indicación médica que es lo mismo que terapéutico y que incluirían a las mujeres que han tenido un diagnóstico de una malformación grave que bueno que sea relevante para la vida del feto o riesgo de la vida de la mujer en determinadas situaciones también por ejemplo pues una una infección del útero por una rotura precoz de membranas por ejemplo bueno se habla de la reforma de la ley del aborto porque hay varios aspectos que no acaban de funcionar porque hay que mejorar uno de ellos es el tema de la objeción de conciencia que se ha mencionado en el vídeo bueno que la ley de 2010 hablaba de ese derecho a la objeción de conciencia pero hablaba también de que los médicos lo tenían que expresar con antelación a que se diera una prestación y eso no sucede no está sucediendo no hay una regulación de la objeción de conciencia como tal y entonces no se sabe qué médicos son objetores para organizar los equipos tal y los servicios entre comillas mínimos bueno o no mínimos porque no sabemos a lo mejor hay muchos hospitales donde la mayoría no se declararían objetores de conciencia pero no hay una regulación clara de esa objeción y luego también hay otros aspectos como este plazo de reflexión de tres días que tiene que pasar una mujer que va a hacerse un aborto cuando va al médico y a la trabajadora social y le dan un sobre pues eso también se quiere reformar para acabar con ese plazo de los tres días y bueno pues pensar en los aspectos que garanticen el acceso efectivo al aborto porque tenemos ese aborto libre hasta las 14 hasta las 22 por razones médicas dependen también de la decisión de una mujer a partir de las 22 es importante decir que además la decisión ya queda en manos de un comité médico de cada hospital y que aunque es por razones médicas las mujeres lo pueden solicitar pero ya es el comité quien decide vamos que también esto genera bueno desigualdades en comunidades autónomas que es algo que vamos a hablar tenemos datos que después comentaremos en España muchas veces es traumático sin tenerlo que ser pero yo veo mujeres que años después vienen a la consulta porque quieren quedarse embarazadas y bueno veo las caras de alivio cuando en la historia clínica se ha recogido un antecedente de una interrupción de embarazo muchas veces en la adolescencia o por un motivo médico y cuando yo digo en voz alta exactamente esto que ahora está pasando esta dificultad para que te quedes embarazada no tiene nada que ver con esa interrupción de embarazo que sucedió hace años muchas las veo que respiran porque me doy cuenta entonces de que sienten que fuera como una especie de castigo que les devuelve la vida como pues tú que entonces decidiste interrumpir el embarazo ahora la vida te castiga con dificultades para quedarte embarazada y a mí eso la verdad que me me inspira mucha ternura me parece como que es una frase que yo pronuncio de forma muy consciente porque creo que acompaña y ayuda a las pacientes ¿no? y bueno es que yo he visto situaciones muy extremas por ejemplo en Guadalajara es que los médicos de ese servicio en los años 90 aparte de ser objetores eran crueles eran se pasaban por la habitación y si leían uy no la voy a ver porque porque soy objetor como si la mujer contaminara e incluso se permitían juzgarlas y decir palabras tan duras como asesina y cosas que bueno me cuesta recordarlo me parece como que eso no debería nunca suceder y menos en un hospital público yo creo que no estamos para juzgar a las mujeres o sea que para mí yo no asumo ninguna decisión simplemente acompaño acompaño igual a las que quieren interrumpir el embarazo que a las que se sienten frustradas porque no consiguen tener tener un hijo el ejército es de alguna forma una muestra más o menos representativa de lo que uno se puede encontrar en cualquier otro espectro de la sociedad donde también hay radicalismos de cualquier tipo extremas derechas extremas izquierdas islamismo lo que sea entonces el ejército recoge eso pero de alguna forma hay que decir que el hecho de que hay una prensa progresista o izquierdista que siempre considera que lo relacionado con lo nacional o patriótico tiene un pecado de origen por el franquismo como si no hubiera habido ejército o mili muchísimo antes del franquismo o en cualquier otra nación democrática a día de hoy y entonces muchas veces se insiste o se quiere hacer generalizar a partir de una anécdota que le ocurre en X cuartel o a X personaje se pretende generalizar para intentar mantener vivo ese relato que muchas veces interesa al conflicto izquierda derecha de que sea una institución de extrema derecha o con franquismo yo nunca he visto tal cosa no, ni está bien pagado ni nos valora nuestro trabajo ni para nada no es tan bonito como lo pintan ¿por qué? cuéntanos tu caso a ver, yo mi caso a ver yo tuve una ciencia en Afganistán ¿vale? la cual me hacían pinchar con una varilla de hierro la carga de un camión por si tuviera artefactos que tampoco tiene mucha lógica me caí de tres metros me dijeron que en seis días o me operaban o perdían la pierna había pasaron ocho días para evacuarme a España porque no habían aviones me dijeron se va a llegar a Madrid y te operarán nadie sabía nada de mí en Madrid llevo cuatro operaciones en el pie uno en la rodilla y me esperan dos más de rodilla y pie me han afectado las caderas la espalda he perdido tres nervios en el pie dos tendones y no tengo sensibilidad ni movilidad y la tibia y el peroné destrozados y eso lo achacas y me dijeron pasé tribunal médico perdonad pasé un tribunal médico militar el primer tribunal me dan el 24% como a todos y Iván me va a dar la razón paso tribunal superior de las fuerzas armadas me conceden 66% en capacidad permanente para todo trabajo u oficio y en cuestión de día me mandan una carta porque dicen que es un disparate y me lo bajan a un 20% ayer me mandé una documentación que podéis ver que ningún médico que me ha evaluado ni es traumatólogo ni es psicólogo ni nada es endocrino es nutricionista nada que ver con mi caso y una carta que reconoce el ministerio de defensa que no tienen médicos capacitados para un peritaje que está sucediendo aquí decir que no creo que se trate solamente de una reducción a que la izquierda tenga un problema con la nación o con la patria o con lo patriótico yo no tengo ningún problema en reivindicarme de izquierdas y patriota es decir que soy de izquierdas y española y sin embargo soy consciente de que no son las principales bases militares estrictamente una representación de lo que se puede encontrar en cualquier lado porque si miramos por ejemplo los datos de 2019 y esto no lo da un periódico sospechoso de ultraizquierdista o antipatriótico sino el confidencial esos datos nos dicen que en estas bases militares el voto a Vox que de media era primera fuerza cuando las elecciones generales había sido la tercera superaba en siete puntos la media española quedando en un 22,1% frente al 15,1% en el que estaba el resto de España llegando en ciertas bases militares aproximadamente a un 40% en ocasiones en Madrid concretamente en Chamberí eso significa aparte de que no son mentira todas las noticias que hablan de la existencia de células neonazis dentro del ejército y la existencia de una cierta connivencia con parte de ese discurso no de todo porque desde luego que hay gente de Podemos y desde luego que hay gente del PSOE y a mí me encantaría que hubiera más gente de Podemos o del PSOE dentro del ejército pero sí que hay una parte de connivencia y sí que hay una parte de hacerle el juego a ese discurso y eso es innegable y sí que es verdad que los jóvenes que yo con los años preparando a multitud de jóvenes sí que en parte están buscando una estabilidad laboral que eso sería otra puerta que tenemos que abrir porque no le ofrece la sociedad un puesto estable que pueda desarrollarse el ejército sí se los da otra cosa es que el que realmente no tenga vocación no va a aguantar él mismo se va a salir del ejército por el sistema por la jerarquía es decir el que no tiene vocación y el que no está seguro de lo que quiere en el periodo de formación en el CEFOR o estando dentro se va a salir el mismo y hay mucha renuncia por este motivo que como si fuera obligatorio yo creo que no esto tiene que ser una opción voluntaria de una persona que tiene que desde su decisión libre dedicarse a eso igual que yo elijo ser psicólogo o alguien elige ser presentadora o ser médico tiene que ser una profesión libre y no obligada ¿tú desde a qué edad empezaste a beber más o menos? esto parece alcohólicos anónimos de pronto pasitos sentados hola mi nombre es Sara y empecé a beber a los 14 años más o menos 14-15 años pero de ciegazos de fines de semana o cuál era un poco el... no, no a ver al inicio no es que claro cuando sobre todo empiezas a beber al menos me paso a mí es porque empiezas a conocer gente empieza a ver como el ya eres adolescente el... wow vámonos al parque los viernes entonces pues esto que cogías una botella entre el grupo y nada pues se te iba un poco la tarde y sí que es verdad que el alcohol muchas veces como no diría la excusa pero sí la manera a veces de aumentar esa violencia pero creo que quien es violento con el alcohol probablemente ya sea violento de por sí entonces creo que sí que es un agravante pero no es el culpable principal Nerea eres tú la ambulancia soy la ambulancia de mis amigos bueno a ver cuéntanos este detalle porque me ha parecido muy gracioso Nerea pues yo voy a los botellones con mis amigos somos un grupillo pequeñito y yo soy como un poquito la mami del grupo yo pues llevo las botellas de agua yo llevo a veces algunos sándwiches por si no han comido te los llevas tú de tu casa no, sí a veces quedamos a cenar entonces a veces pillas algunos sándwiches y luego te los llevas entonces yo controlo un poco a mis amigos de que no se pasen mucho oye me llaman ambulancia nosotros estábamos ahí con nuestra gente haciendo nuestras cosas igual los de derecho con lo suyo los de medicina veterinaria y pues de repente cuatro horas después había 25.000 personas ahí de verdad nadie sabe cómo se originó eso es pues como ha dicho Paul el boca a boca y de repente veías pues corrientes de gente entrando a la universitaria de todas estas cosas de verdad de verdad vale 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 no hay ni un grupo ni un por Instagram chicos estamos aquí venidos hecho lo cual G ponte 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 dip y explícanos que por lo menos que es para ti el mundo del tatuaje el mundo del tatuaje es todo esto que estamos viendo aquí ella haciéndose como una mancha que no entiende este colega haciéndose pues handpock ella que se ha hecho pues esas movidas y sus tatuos que se le ven geniales eres tú que tienes ese tatu y también tengo uno en el culo excelente excelente lo podemos ver aquí no si lo puedo enseñar si eso sería increíble esto es muy fuerte chicos mira Darío pasando vergüenza esto la televisión pública española ahí lo tienes es un tatuaje es un símbolo de la paz y dentro tiene un pato no pero eso es mi vida ala pues ahí lo lleva mi vida fíjate es gracias claro pero el mío tiene un significado ahora ya se lleva que no los tengan eso me gusta bastante más y parte del mundo del tatuaje también es Darío que no lleva y eso me encanta o sea de todos los que estamos aquí tú no llevas yo tengo tatuajes de la vida hay que ir cicatrices te consideran también parte de ellos claro por eso si tienen un momento y marcan un lugar pues ya está esto es tatuado a nivel personal ¿qué significa los tatuajes? yo estoy muy de acuerdo con él y creo que es la primera persona que escucho que dice también lo mismo que la importancia es que el tatuaje no es el dibujo en sí esto me van a acabar atropadas todos mis amigos artistas de tatuajes pero sino el momento que marcan o sea yo la gran mayoría de tatuajes que tengo me encantan todos están todos chulos pero más que ver y decir ay qué guay un conejo digo mira esto me hice tal día con tal persona estaba así entonces tiene como esa habilidad de sechar un recuerdo muy fuerte además es tan chulo tiene un significado es tan guapo lo importante que están guapos están guapos yo empecé así no tiene que tener un significado para hacerme chulo para hacerme chulo como te quiero para hacerme chulo es que es una mezcla el componente facherito es importante obvio obvio tenerlo al principio o sea tengo alguno que es por no sé qué pero luego ya dije o sea ya dije mira la dieta cetogénica el ayuno intermitente que son las más populares hoy en día hoy en día esas son como las top pero porque si queremos hacer dieta cetogénica ya no se está haciendo por que quiero estar más sano no se hace por pérdida de peso y luego además se hace sin ningún fundamento científico a nivel de cómo debería hacerla exactamente si realmente es para mí como por ejemplo igual el ayuno intermitente suele pasar mucho que aquí hay muchas personas que suelen hacer un ayuno intermitente porque de repente no les gusta desayunar entonces está bien pero si tú estás haciendo el ayuno intermitente como objetivo de pérdida de peso como todas las dietas objetivo temporal de pérdida de peso lo vas a obtener está bien lo vas a tener obtener de manera temporal pero luego a largo plazo van a venir ciertas o sea ciertas conductas tanto a nivel de ansiedades atracones y ya no solo eso sino a nivel fisiológico el cuerpo para sobrevivir va a buscar comer total y de alguna manera u otra va a empezar a disparar esas señales de hambre disparar esas señales o disminuir esas señales de saciedad me sacio menos y tengo más hambre y por tanto viene la parte del rebote ya hay que tener cuidado porque encima luego la cultura te va a decir que es cuestión de fuerza de voluntad o de que los productos son adictivos el problema fue tuyo no fue de la dieta claro estamos malites el problema siempre es la sociedad bueno a ver estabais hablando de la dieta mediterránea que no existe a día de hoy es decir se estima que más del 30% de las calorías que consumimos son de ultraprocesados ¿vale? de la población general y hay un dato por ejemplo que es escalofriante que es cada español come al año de media más de 13 kilos de bollería solo de bollería ¿13 kilos? eso es una verdad 13 kilos es que ahí está el problema claro también comentaba antes el chef oye ¿qué ha pasado en estos 40 años? pues lo que ha pasado es que ha cambiado el sistema alimentario es decir nosotros nuestra conducta alimentaria está directamente influenciada por nuestro sistema alimentario y este sistema alimentario un sistema capitalista obviamente que lo que quiere es hacer crecer su negocio ha sido transformado ¿vale? y lo que impulsa pues es el consumo de estos productos ultraprocesados en muchísimos puntos de venta con un gran poder de marketing y con un sabor que bajo la evidencia científica sí es adictivo por las cantidades de azúcar sal grasa y aditivos potenciadores del sabor que le añaden ¿no? entonces todo este conjunto hace que nuestra sociedad coman más ultraprocesados y por tanto tengan más riesgo de estas enfermedades que hoy son tan comunes como la diabetes tipo 2 el cáncer la enfermedad cardiovascular etcétera entonces los ultraprocesados en una línea Carlos son productos son productos que han sido transformados y que en sus ingredientes llevan pues excesos de azúcar grasas refinadas harina refinada sal y pues no tienen nada que ver con su alimento originario ¿no? es decir por ejemplo no es lo mismo los copos de avena que el único ingrediente son copos de avena a unas barritas fitness light de avena pero que si tú le das la vuelta a sus ingredientes vas a averiguar que lleva jarabe glucosa y fructosa aceite de soja sal etcétera eso esa barrita de avena no es avena aunque tú te creas que es saludable eso es un ultraprocesado que no es saludable tú tienes que saberlo para que puedas digamos hacer un uso más responsable es decir oye si yo sé que esa barrita de avena no es buena para mí comeré menos de esa barrita de avena es cierto que cuando se coge como el porcentaje de personas que asisten a las corridas de toros que ya es minoritario cuando se coge quién va pues entiendo minoritario porque lo dices tú no minoritario porque lo dicen los datos de la encuesta de hábitos y prácticos culturales del ministerio yo te hablo de mis datos yo cada vez que toreo lleno una plaza esos son tus datos lo mío son experiencias reales repito que no son mis datos son los datos de la encuesta de hábitos y prácticos culturales del ministerio de cultura del gobierno de España de 2019 puedes buscarlos cuando quieras yo te puedo decir que tú estás hablando de minoritario minoritario es un dato de una conferencia a ver cuántas personas van yo doy una correa de toros y van 25.000 personas entonces entiende que es minoritario antes de haber escuchado como 8.000 ahora 25.000 bueno si puedo terminar mi argumento te lo agradecería muchísimo porque estaba hablando y me has interrumpido es una cuestión de educación te digo que la que toreé este año fueron 8.000 y el anterior 25.000 dejamos terminar a Miriam por favor gracias sí respecto a esta encuesta el rango precisamente de la totalidad de jóvenes entre 15 y 19 años están en contra el 70% de las prácticas de la tauromaquia de 20 a 24 el 68% de 25 a 34 el 67% estos son datos de 2019 de otras estadísticas por ejemplo de estatista a favor de la tauromaquia de la totalidad hay un 24,7% o sea son datos muy grandes que ya indican una tendencia que esto se va a acabar respecto quería contestar a Álvaro porque Álvaro estate tranquilo o estate tranquilo no hay ningún tipo de voluntad política para abolir la tauromaquia perdón no no o sea quiero decir ningún partido a día de hoy está haciendo nada para abolir la tauromaquia el partido que quería abolir la tauromaquia que era Pac-Man ni siquiera tiene suficiente presión nos están intentando eliminar de ese discurso porque no gusta porque no compra y porque hay muchísimos lobbies de caza tauromaquia etcétera y yo creo que que se va a caer por su propio peso y de hecho están esperando los políticos a que se caiga por su propio peso la gente que más va a los toros en porcentaje con la gente de su edad que más han ido en el último año son los jóvenes de 18 años es decir la franja que va de 16 de 15 a 19 años perdón según los datos del Ministerio de Cultura han ido a los toros en porcentaje a cuánta gente hay en su franja un 21% más que la media la gente de 15 a 30 años va a los toros un 12% más que la media esta cosa de que los jóvenes no van a los toros es una chatarra insoportable al final el debate como tú bien dices es si los animales por el hecho de tener sentencia tienen derecho o no no tienen los mismos derechos que tú y yo evidentemente no tienen derecho a educación primaria no tienen derecho a votar tienen derecho a la vida tienen derecho por lo menos a una vida no tiene un derecho a una vida por lo menos los que nosotros criamos y nosotros digamos mantenemos porque hay un problema también con el tema de los derechos de los animales en estado salvaje pero los derechos de los estados en estado doméstico sí que me parece que más o menos casi todas las posiciones éticas coinciden en que ciertos derechos tienen y la legislación se los reconoce por eso no se puede maltratar a un animal a un perro de compañía o a un gato y dónde está esa línea porque en la sentencia no hay derechos sin capacidades si tú no tienes una capacidad para algo tú no tienes un derecho para algo y dónde está la línea de la sentencia o sea dónde podemos pensar que los animales no sienten yo no la conozco igual tú sí hombre esto hay un estudio hay estudios neurológicos totalmente precisos acerca de cómo la interrelación del sistema nervioso genera sentencia y cómo hay diversos grados entonces los insectos tienen menos sentencia evidentemente que de ciertos mamíferos y bueno la verdad que ser torero ahora entraremos en detalle creo que es la profesión más admirable del mundo y así se demuestra cuando te sientas a hablar con cualquier otra persona creo que hay pocas personas que están capaces de entregar su vida a una profesión o como es mi caso que si ahora quieres entramos en detalle que incluso ha llegado a estar muerto como fue mi caso durante nueve minutos es una profesión en la que adquieres unos componentes de valores que no lo adquieres en ningún otro ámbito de la vida la oreja cuando se os premia con una oreja ¿qué hacéis con ella? ¿se tira? ¿o qué se hace? creo que tenemos otras cosas más importantes que debatir bueno pero era pregunta era curiosidad eso es una cosa que se queda ahí en la plaza porque aquí parece que hagan lo que hagan es una amenaza para el periodismo y hay que recordar que el periodismo no es el centro del mundo y que todo lo que sucede en internet no tiene por qué ser periodismo y que cuando hay gente que se pone a hacer stream o a comentar cualquier cosa en Twitter o en Instagram o donde sea o hacer un vídeo de TikTok no está diciendo hoy voy a hacer periodismo hoy voy a fastidiar a esos periodistas que están en las redacciones de los grandes medios y me voy a hacer un Twitch Shop no se pone delante de la cámara a hacer lo que le apetece independientemente si aquello debe ser llamado periodismo que muchas veces sí pero otras veces no y todo eso ha generado como una cultura una guerra cultural generacional entre la gente que se dedicaba de toda la vida al periodismo que parece que el periodismo nació y nunca más puede ser tocado entonces eso parece que ha sido amenazado atacado y ahí están a la defensiva la mayoría de los medios de comunicación tradicionales la mayoría de los directivos de los medios de comunicación tradicionales actúan permanentemente a la defensiva con eso de internet que viene a quitarnos nuestro estilo de vida nuestro modelo de negocio y lo que somos en la sociedad porque una cosa que ha pasado es que ahora se puede generar climas de opinión y climas de influencia y climas de todo tipo sin necesidad de pasar por el portero de discoteca de la verdad que éramos los periodistas que le dejábamos a la gente pasar o no pasar a la fiesta de la democracia en función de lo que nos decían en la puerta nos interesaba no, con este código con este dress code tú no pasas pero es que yo tengo algo que decir ya pero no lo tengo claro es que vengo de un medio de comunicación pase usted entonces eso ha generado una guerra del dentro y afuera y ahora por fin empieza la gente a montar la fiesta por su cuenta y ya que dentro de la sala de la discoteca de toda la vida pues saca lo que quiera qué analogía tan curiosa has hecho creo que hay un problema estructural también en España con la carrera de periodismo por lo cual yo por ejemplo sería favorable al cierre de la facultad de ciencias de la información incluso porque todas las facultades también los que estudian no, no, CAF no CAF me parece que tiene cierto sentido porque muchas veces la carrera de periodismo en lo que se convierte es una suerte de estafa piramidal en la cual vendemos que a través de eso se le va a preparar cosa que en países como Francia no sucede a la gente a que sean los mejores periodistas del mundo para luego tener una gran cantidad de gente que absorbe el sistema para que haga piezas incluso a 10, 20 euros que después le quitas el RPF en la precariedad más absoluta y no puedes vender todo el tiempo esos sueños de que además tú tienes que convertirte en un emprendedor de ti mismo y ser tú quien venda tu marca y ser tú quien de la nada en Twitter se convierta en alguien que tenga su propia cosa su propio medio que alcanza la mente a la gente porque la entrada está muy capada y porque el proceso de entrada a esos medios está muy capado y eso es un problema estructural y hasta que no resolvamos el proceso mediante el cual de la formación se pasa a formar parte de un cuerpo profesional de periodistas eso no va a estar resuelto y no se resuelve solo con los jóvenes muy de acuerdo con lo que dice y además hay varios sesgos uno claramente no, no, no espérate yo la facultad no la cerraría pero es verdad que la facultad de una rapidez no la cerraría sobre todo mientras estamos dentro también está bastante a favor hay otros países que no tienen habrá que mejorar lo que se hace la facultad pero no habrá que cerrarla la facultad de un buen lugar para empezar a emprender un camino aquí que es verdad que hay que modernizarse que hay que hablar de redes sociales en las asignaturas que practicáis que hay que tener más idiomas que hay que estar más al día de lo que está pasando no cerrar una facultad mejorar una facultad para que esta gente trabaje y estudie mejor a raíz de lo que ha dicho Pererol me parece muy importante esta idea de enviar currículums pero creo que también es muy importante al mismo tiempo que los medios tradicionales se metan en las facultades de periodismo porque cuando digo se metan digo que entres en la caverna de Inforradio que es la radio que tiene la facultad de ciencias de la información y vas a descubrir la cantidad ingente de talento que hay en esa gente que está ahí metida y que podrías sacar de ese sitio y darles oportunidades en los medios tradicionales porque van a saber perfectamente y mucho mejor cómo adaptarse a los nuevos medios a través de Twitch o a través de TikTok porque las herramientas existen pero no existen las oportunidades y sobre todo no existen las oportunidades remuneradas que al final lo único que permiten es que la gente más privilegiada y me considero una de esas personas privilegiadas que ha tenido a su alcance las herramientas pero si no es por la ayuda de mi familia yo no me aguanto hasta los 30 años que ha sido cuando he tenido mi primera oportunidad en Twitter y en la sexta o sea yo he tenido que aguantar todos esos años que no he tenido que cobrar demasiado dinero y luego por otro lado la otra parte importante y ahora que tengo esta ventana que me lo permite porque yo suelo ser muy pesimista con el periodismo gente de los medios de comunicación ejecutivos dinosaurios en algunos casos dadles oportunidades a la gente joven que igual no que acaban de salir de la facultad pero gente que tiene 30, 35 años dadles la oportunidad de tomar decisiones porque en el momento que ellos tomen decisiones ahí es cuando se van a rejuvenecer los medios y van a existir mayores oportunidades para el futuro y si no abrazamos el futuro nos vamos a morir y si no nos morimos vamos a dar paso a la desinformación que ya está consumiendo a las democracias como estamos viendo en Estados Unidos lo comentaba Almudena que ellos tratan como de buscar ciertos colores cierto plato para acercarse a los jóvenes precisamente si lo buscas probablemente no te va a salir bien porque es como cuando tu padre te dice ¿qué pasa tronco? ¿sabes? le queda forzado te tiene que salir solo y por ejemplo a nosotros mi madre me lo dice que decimos mucho brother o decimos mucho gordo no sé qué pero es que nosotros hablamos así y los adolescentes 20 años tal de hombre ya con 20 años no eres tan adolescente por eso he dicho los adolescentes 20 años hablan así y hablan como nosotros en su mayoría ¿sabes? y eso pues le mueve a la gente Pablo bueno tú acudiste a la llorería no sé qué nos puedes contar un poco de este espacio y las contradicciones es el mismo pues yo acudí a la llorería porque vi que se estaba yendo de madre y me voy a meter ahí dentro a ver qué pasa realmente explícanos un poco qué es y cuál fue tu experiencia pues mi experiencia fue catastrófica en el sentido de que bueno te hacen allí un recorrido es un espacio que sí fue un espacio que se creó en Madrid donde pues se pretendía visibilizar la salud mental y demás y decirte que está bien no estar bien vale ese era el mensaje era como boom ahí ya está normalízalo y entonces pues yo fui para allá y lo primero que te dicen aparte de explicarte la empresa pues te dicen que te hagan muchísimas fotos y las subas y las subas con el hashtag suyo de la llorería y claro y luego un chico que había allí me dijo venga pasa esta sala y llora que ponen pasen y lloren y la sala era horrible y en el espejito aparecía un mensaje de todo tu estima no se miden likes y ahí dije a ver o sea como que a ver me estáis creando un poco de y luego estaba escuchando a gente reírse porque se estaba tirando a la bañera esta que había de bolas y las bolas cayeron y yo también me reí esto es esto es real ¿qué? sí, sí o sea no es una sitcom no es una distopía no es una simulación o sea esto es la vale, vale o sea joder vale, vale Jimena ¿a quién le puede interesar que se esté desarrollando este negocio? pues mira yo tengo experiencia en una empresa de este tipo quiero decir de contratos mercantiles encubiertos hablando claro y si los psiquiatras y psicólogos están cobrando 9,5 la hora imagino que es el bruto la empresa se está llevando entre un 40 y un 60 es decir que tenemos a gente cobrando por un trabajo muy cualificado pues bastante menos de lo que cobrarías por estar limpiando una casa o por trabajos o por trabajos donde bueno imagino que si que no te viene cada hora una persona con problemas graves hay un equipo detrás que ha hecho un brainstorming y entre otras cosas han decidido lo de los neones que me parece una barbaridad aparte no me acuerdo cuánto costaban los neones pero cuestan por letras y hacer un pop-up con unos neones neones para dos días significa que esta gente tiene todo un entramado detrás y probablemente es gente que no va a acudir nunca a un psicólogo a 9,5 la hora tendrán su psiquiatra top o peor tendrán su coach una conocida coach que dice en su página web dale a tu vida un giro de 360 grados y que cobra 200 pavos la hora ese es el tipo de gente que tiene estas ideas nefastas para la sociedad y que nos van a asumir a todos en la mierda hablando claro ¿crees que ahora parece que si no vas al psicólogo no puedes afrontar tu vida o que ¿qué perspectivas está dando ahora? Pues con todo mi respeto hacia Pablo Almora Alborán me parece una gilipollez irresponsable y bastante frívola que lo dicen muchos mucha gente a la ligera pero bueno pues está en un fotocolo y le han preguntado y le han preguntado pero no todo el mundo tiene que ir al psicólogo porque entonces no es lo mismo me encuentro un poco mal que que tengo anorexia que tengo una depresión mayor que tengo intentos de suicidio que tengo es decir pero por ejemplo asistir o acudir para autoconocimiento o prevención es que creo que es infantilizar a la sociedad es decir creo que si tú te encuentras genuinamente mal sí que deberías buscar atención pero creo que en general había apuntado aquí que hay una parte de propaganda institucional y también de empresas privadas estas cosas de somos héroes levántate por la mañana sonríe no tú también tienes como ser humano una responsabilidad mínima que es preocuparte por ti mismo no tienes que ir a un señor pagarle para autoconocimiento no ve a un señor si tienes un problema si no piensa por ti mismo que tampoco pasa nada ¿estáis todos de acuerdo con esto? sí yo estoy bastante de acuerdo porque ahora ahora te di paso Iñigo hay en muchos casos que desde la propia curiosidad alguien puede como darse respuestas de autoconocimiento y demás pero hay otros casos que puede ser por trauma por estar en una situación muy crítica por depresión o lo que sea que obviamente ahí necesitas de un especialista pero hay en otros casos que simplemente es curiosidad propia investigar un poco y puedes sacar conclusiones que podrías hacerlas también en terapia pero yo soy un claro ejemplo de que el sistema de ayuda a la mujer violada a la mujer maltratada está mal lo cuento así súper rápido yo con 14 años empiezo a salir con un chaval una relación de maltrato de tres años lo acabo dejando y cuento lo que ocurre nadie me cree me quedo completamente sin amigos acudo al acudo al centro mujer para denunciarle me dicen que bueno que tengo las de ganar que yo no estaba en edad de consentimiento y él sí que tengo pruebas que hay testigos que él mismo hizo una confesión que tengo las de ganar no sé qué qué pasa llego a casa enciendo la tele la manada en libertad titulazo pam a mí se me cae alma en los suelos no denuncio no hago nada al año siguiente él se apunta a mi instituto yo hablo me lo voy cruzando por los pasillos ataques de necesidad todo un curso perdido hablo con la orientadora y la directora del instituto y al principio al escucharme a mí me dicen este tío tendría que estar en la cárcel a la semana siguiente me dicen ay es que es muy buen chico es que nos ha dicho que lo está pasando muy mal que no sé qué bueno toda una serie de cosas que han hecho que yo desde los 17 años que es una etapa de nuestra vida que nos estamos formando se nos está formando la personalidad a mí eso me ha marcado de por vida y ningún profesional luego cuando fui a un psiquiatra ya con ganas de no querer vivir lo que me dijo es a ti lo que te hace falta es echarte novio ¿sabes? a todo esto Lola ese psiquiatra claro o sea ¿a qué voy con todo esto? bueno que de todos los problemas que estamos hablando es un problema cultural y claro los problemas que comentamos incluso el mío son solo la punta del iceberg porque cuando hay un problema cultural tan arraigado en nosotros hasta que sino solo desde los hombres es que son mujeres que también hasta que los mismos chiquillos y la misma educación desde pequeños y los mismos pensamientos no cambian desde la infancia esto no va a parar ¿a dónde voy? que a mí personalmente que los señoros se me enfaden con mis leyes y bueno las mías no pero me refiero que se enfaden y digan es que el feminismo es excluyente no sé qué chico lo que tienes miedo es que te traten como tú y vas tratando a las mujeres toda tu vida y a lo que voy es que bueno cuando se hace un cambio en la sociedad se hace a largo plazo y se hace a futuro porque nosotros vemos la vida muy corta porque es corta pero dura bueno la vida el mundo tiene muchos años el caso es que que bueno que a lo mejor vale pues ahora crea mucho rechazo y hay mucho señor que no la quiere y hay mucho todo pero bueno estamos hablando de que de ir cambiando poco a poco la mentalidad para que a lo mejor no los señores de ahora pero sus nietos ya crezcan con otra mentalidad y no haga falta ciertas medidas y hace todo más inclusivo no que a lo mejor también es bueno mirarlo todo que es duro que necesitamos cambios ya y las leyes tienen que apoyarnos ya pero también hay que mirar como a largo plazo mi objetivo no es tener contentos a todos los señores de España actual y que cosas se pueden aprender en un pueblo que nunca se vayan a aprender en las ciudades a ver lúcete yo creo yo creo que las cosas del campo eso primero de todo eso no vas a poder aprender en las ciudades y yo creo que también pues conformarse con lo básico eso es una cosa muy sencilla que se aprende en los pueblos nosotros por ejemplo con los compañeros mucha gente se quejaría pero nosotros para cenar o uno lleva un cordero o otro lleva una cosa y eso son cosas que solo pasan en los pueblos ¿no? que eso en la ciudad no pasa claro bueno a ver también llevamos unas lies también o un hummus del Mercadona eso no nos viene bien vale vale Diego tú que has vivido los dos mundos ¿crees que se trata o se estigmatiza a la gente de pueblo con el término paleto? cada vez menos ¿cada vez menos? sí hombre cada vez mucho menos antes yo creo que a ver conmigo me pasa al principio porque me iba la gente me decía ¿a qué vas al pueblo? ¿qué vas a hacer? aquí no hay nada pero ya como yo lo lo he solto mucho a la gente lo que hago allí las posibilidades que hay pues se ha roto un poco el cliché ¿no? y que es lo que hace falta que se rompa la concepción de que somos paleto no es que una persona súper artística o súper inteligente o con unas habilidades espectaculares pues ve perfectamente en un medio rural ¿cómo es vuestra relación con el pueblo? a mí me encanta ¿te gusta? sí a mí el pueblo hombre no puedes hacer las mismas cosas que en una ciudad entonces pues el ocio y estudiar mismamente siempre acabas en la ciudad en este que en mi caso en Segovia o en Madrid pero como en el pueblo yo creo que no se vive en ningún lado o sea ahora en cuarentena que estábamos yo veía gente por las historias en un piso de 50 metros yo tengo una casa con su patio me podía salir a dar paseos porque no hay nadie esa calidad de vida aquí no está ¿la calidad de vida está por ejemplo en eso? que no que haya tranquilidad o consideráis las personas que estáis como en un entorno mixto a lo mejor como puede ser el tuyo Diego que encuentras también calidad de vida en la ciudad yo es que soy de Madrid y cuando acabé los estudios me fui a mi pueblo a mi familia vamos y para mí cuando he vivido en los dos sitios es el paraíso terrenal la calidad de vida que se valoró motilla motilla es el matilla matilla joder ahora se valora mucho más la calidad de vida en nuestra sociedad y yo creo que eso lo puede estar en el medio rural el modo de desarrollo de este país tiene que tender hacia lo que es lo rural y la extensión de la población por el territorio no se puede aglutinar tanta gente oye y como ayudas tú ahí en tu pueblo para fomentar eso yo como alcalde o como persona como alcalde y como persona no puedes disociarte no pues tienes que hacerlo muchas veces si no es muy complicado sí sí claro porque tú fíjate si estoy por la noche poniendo música si soy el alcalde como el alcalde permite que haya hasta estas horas tanto decibelio ahí no soy alcalde soy DJ hay que eliminar si no disocio es un problema y escúchame una cosa y por ejemplo como echas o sea como se hace a mí esto me interesa mucho ¿cómo podemos atraer a la gente a los pueblos? pues hombre son tres pilares que yo digo empleo vivienda y ocio y servicios ocio y servicios van juntos porque están muy de la mano esos son los tres pilares para el desarrollo de los pueblos y para el empleo bueno en cada pilar tiene sus factores pero en la era en la que vamos las telecomunicaciones es básico es la chispa creo que la mérito gracias se ha convertido como una especie de justificación para los que están arriba y entonces ellos te dicen yo estoy aquí arriba porque me lo he trabajado mucho y me lo merezco más que nadie y si tú estás abajo es porque bueno prefiere ver más la tele levantarte un poco más tarde vaya como te gusta ver series en vez de trabajar y entonces te mereces lo que tienes había un tuit que es prácticamente un meme de Daniel Lacalle es un tipo típico liberal que cobra de la administración pública del Partido Popular que decía Emilio Botín es un grande es un grande español empezó de cero y consiguió construir un banco gigantesco y un tipo muy bien dicho le contestó mira Daniel que heredó un banco no empezó de cero y Daniel le contestó bueno siempre era un banco pequeñísimo y esa es la cosa de siempre que es como una especie de discurso que legitiman los que están arriba y que al mismo tiempo permiten a la gente que está abajo decir yo algún día puedo estar ahí arriba si me esfuerzo mucho si de verdad me lo curro y de verdad estoy ahí dando el callo y hago lo que me dicen que en principio tengo que hacer y al mismo tiempo pues ves con tranquilidad que ellos estén ahí arriba porque de verdad se lo merecen al fin y al cabo es eso un discurso justificatorio del status quo yo he sido una de esas personas que me estoy dedicando a algo porque he tenido un poco de suerte que yo busque entonces bueno yo solo animo a la gente a que busque y que con sus skills como se dice sus talentos que los refuerce que los como pueda aunque sea por internet con youtube con cursos lo que sea ¿sabes? porque al final hay gente que es verdad que no puede acceder a muchas cosas y lo que tú has dicho que haya pues es una ayuda colectiva que no se olvide que no se olvide de esa gente que no tenga que venir Ari con dos carreras y que tenga que empezar de cero que se ayude un poco también a esas personas que se lo han currado también la desigualdad también tiene una dimensión geográfica de hecho hay una diferencia de más de 200.000 euros anuales entre las rentas de la moraleja y las de un pueblecillo que se llama un barrio perdón de Elche que se llama Carrús ¿cómo nos condiciona el lugar en el que nacemos? Pues yo creo que nos condiciona mucho la sociedad del barrio en el que nacemos es decir yo por ejemplo no vengo de este pueblo de Elche vengo de un pueblo de Alcalá de Henares de un barrio que se llama El Lianchi que yo pensaba durante toda mi vida que todos los barrios de España tenían el autobús de la Metadona enfrente y que tenían el private que era un puticlub que tenían enfrente y en mi barrio nos robaban los chantals etcétera ¿qué quiero decir con esto? cuando yo llegué por primera vez a una oficina y me comporté como una persona de oficina y de otro barrio y se enteraron de dónde venían y me dijeron ¿y tú qué haces aquí? ¿por qué? porque es bastante inusual que barrios de distintas digamos o escalas sociales o rentas se mezclen ¿qué pasa? que los barrios con rentas más altas tienen más oportunidades tienen más contactos que está guay está bien pero la gente de otros barrios tienen acceso a otros trabajos menos cualificados y eso hace también contribuye que estos no cojan las oportunidades que aparecen en otros barrios o en otros contactos y muy rápidamente voy a decir algo que también está relacionado con esto y con la pandemia la meritocracia siempre se relaciona con el esfuerzo con el esfuerzo con el trabajar muchísimo ¿qué es lo que han hecho los camioneros los reponedores de supermercados y todos estos trabajadores esenciales durante la pandemia trabajar y de una manera dañina incluso para el cuerpo mientras muchos hemos tenido la suerte de estar en casa y hacer nuestro cursito de tener más formación ¿esos reponedores y esos camioneros van a ascender en la escala? ¿no puede una reponedora de repente ser jefa de zona llegar a una oficina y trabajar con toda la experiencia que tiene en un departamento de marketing eso en España por ejemplo no se da y de ahí tu pregunta de los barrios con renta más alta y renta más baja pues creo que eso también incluye los de renta más alta van a estar o van a tender a estar más en oficina y una calidad de vida un poco mejor y los de renta baja van a tener las oportunidades que salen en los de renta baja reponedores y condiciones bajas Soraya estamos aquí haciendo yo sé que además yo también cuando vivía en Londres me gustaba mucho decir puta España la verdad pero es verdad que ¿cómo va la cosa ahí en Londres? en Londres tampoco es que tengan una situación mucho mejor claro claro no yo para nada digo España fatal y Inglaterra fenomenal aquí también tienen sus problemas y tienen sueldos bajos y demás pero tengo que decir que las oportunidades en mi experiencia son mejores es decir yo en mi oficina tenía a mi compañera que venía de peluquería o sea mi compañera era una peluquera que no había estado en oficina ¿por qué estaba ahí? porque era una multinacional de belleza ella había estado trabajando como peluquera y en tienda y dijeron pues vente porque tu conocimiento no sirve y te enseñamos aquí los programas cuando yo he estado echando currículums en otras empresas no tenía cierta formación pero decían da igual te enseñamos otro de hecho yo cuando vine aquí en Londres antes de mudarme definitivamente vine por un amigo bueno no era un amigo era una cita tienda pero bueno y este amigo no tenía carrera universitaria y estaba en una oficina y cobrando más que yo y digo ¿cómo puede ser? no porque si eres válido te cogen esa es la única diferencia que veo más notable España que atienden a las skills yo mira me está recordando esto que hice una entrevista hice una entrevista para un despacho pequeñito y me dijeron ¿por qué llevas las uñas rosas? porque era un rosa un poco choni porque yo soy un poco choni y dije porque me gustan ¿por? ¿sabes? y te lo juro me dijeron eso y la de recursos humanos RRHH y jo dije lol apuntó algo ¿no? Darío no le gustaron mis uñas rosas y yo dije en plan ¿de qué pasa? o sea se me veía carabanchel en las uñas cuéntanos en qué consiste la cultura de la inmediatez bueno tenía la mano levantada sobre todo porque considero que es un error hablar de cultura de la inmediatez ¿no? parece ya casi un meme que venimos a hablar de algo aparentemente cultural y luego vengo yo a decir no en realidad esto se debe al capitalismo pero es una cosa que tiene parte de razón ¿no? es decir muchas veces cuando hablamos de cultura de la inmediatez hacemos como si fuera simplemente que la gente ha cambiado sus costumbres de la nada parece que hemos empezado a quererlo todo ya de forma inmediata a necesitar que las cosas estén en diez minutos en nuestra casa y que no tengamos que ir ni siquiera nosotros por ellas como si las cosas surgieran así espontáneamente y en realidad esto viene de cambios en la sociedad de la producción a la sociedad del consumo en cambios en la precarización de los trabajos ligada a la economía colaborativa que narra por ejemplo Jorge Moruno dentro del ensayo no tengo tiempo ¿no? en un momento en el que aparte del trabajo no tenemos tiempo para hacer ninguna cosa y encima los trabajos que hay son trabajos temporales que incitan a que todo digamos entre en estas dinámicas de lo inmediato lo rápido lo que puede estar ya es normal que lo que produzcamos tenga que estar listo mañana o tenga que estar listo dentro de unas horas y que repliquemos esos mismos esquemas dentro de lo que queremos consumir o dentro de lo que queremos tener ¿no? con lo cual yo creo que el problema no es que de repente surja una cultura sino que la cultura responde a cuál es la manera que tenemos de consumir cuál es la manera que tenemos de producir de existir socioeconómicamente en nuestro mundo actual vamos y es muy divertido contar todo esto mientras tengo el fet aquí no, no, no más es que no te has movido tía esto es espectacular yo por mi profesión pues me muevo por todas las islas vengo mucho a La Palma bueno, menos de lo que quisiera vengo y justo una semana antes de que elusionara el volcán estuvimos aquí aquí al ladito en Tazacorte y bueno aquí al ladito en Tazacorte y pues bueno lo vives con la inquietud que te genera el hecho de que son tus hermanos ¿no? nosotros a pesar de ser islas tenemos un sentimiento de hermandad de archipiélago y bueno pues nos pusimos las pilas inmediatamente para ver en qué podíamos ayudar es decir desde que vimos cómo estaba la situación dijimos oye que hay que hacer ¿qué podemos hacer? la particularidad de ser islas no nos permite coger un coche y ponernos aquí y bueno pues lo primero que se cerró fueron los aeropuertos y las conexiones con otras islas y bueno desde casa intentamos ayudar lo máximo que pudimos y en eso estamos en eso estamos ayudando lo máximo que podamos y buscando la manera de venir para ayudar sin estorbar que yo creo que también eso era clave es decir yo creo que también los palmeros necesitaban gestionarse ellos mismos yo creo que al principio hubo como un sentimiento de condescendencia de oye vamos a decir lo que tienen que hacer ellos sabían perfectamente lo que había que hacer y nada más que había que apoyar guiándonos por la gente de aquí que tenía que decidir qué hacer con el camino que marcaba en este caso el volcán yo creo que por ahí nos pusimos a disposición yo me puse a disposición de la palma y en eso estamos seguimos a disposición de ellos ya está oye qué bonito eso es bonito chicos un aplauso para Quique por favor otra cosa es qué se va a hacer alrededor del uso del territorio y eso que no compete exactamente a nosotros los científicos sino a la sociedad a sus políticos al planificador territorial vale pero el proceso simplemente de comunicación carreteras eso es un proceso que hasta que vuelva entiendo que son años no creo que podamos esperar años realmente habrá que empezar a intentar comunicar los núcleos poblacionales que están al otro lado del campo lábico que tenemos que recordar que tiene en sus zonas más anchas tres kilómetros y medio es decir una longitud bastante significativa y que obliga a los habitantes de la palma a dar un rodeo alrededor de la cumbre vieja de en torno a hora hora y media de joder de trayecto entonces claro todo el suroeste está bloqueado hay que cruzar de oeste a oeste y de ahí abajo claro yo obviamente tengo que hacer hincapié en el tema de la juventud porque ya nosotros mismos decimos que somos el futuro porque ahora se ha visto que nuestra generación la generación Z que bueno como el programa está orientado a esta generación son la generación futura pero desde mi punto de vista son la generación futura gracias a que las generaciones previas han conseguido recursos lo que no es justo es que las generaciones previas los mayores y tal digan ah vale sí haz tú los rollos venga hazlo tú que tú eres el futuro y ya está porque estoy partiendo entonces de la misma base que partieron ellos entonces lo que no es justo es que se espere de los jóvenes algo que en el que no vamos a dar ningún tipo de ayuda cuando no es en plan mira me rasco la panza y tú consigues lo que yo quiero que tú consigas y ya está no no aquí todos somos los que los que tenemos que coger esa responsabilidad y sacar adelante todo igual que con el tema de las instituciones la gente que ha llegado hasta ese punto que ole por ellos en plan genial tienen que saber y empatizar que hay que ayudar y ahora con el tema de la palma creo que se ha visto mucho que pues estamos tardando un poco desde ese punto en que esas ayudas lleguen bueno pues esto ha sido todo amigos se acaba esta temporada de gameplays y también el año Darío bueno el año que viene más y mejor santo cristo esa frase mejor tú crees no lo sé no lo decía por decir yo voy a seguir igual no tengo ninguna intención de mejoría muy español eso bueno pues entonces el año que viene más pero ni mejor ni peor igual manteniendo un estándar de calidad sin fliparse tú que le pides al 2022 la paz mundial no vaya a ser que nadie lo pida y la tengamos y bueno pues ya está tú yo no soy tan buena persona para mí que vuelva al gran prix eso sí estaría guay Ale pues ahí queda eso cuidaos y decirle a vuestra familia lo mucho que la queréis y si no la queréis iros con vuestros colegas y que les den así os lo digo hasta pronto feliz año nuevo Fri Brindy hasta el año que viene ¡eh!